Y me dirigí hasta la habitación atraído por la suposición de que puedo encontrar a alguien. Aprovecho la presencia de un espejo con un marco de trocitos de espejo para cazar por sorpresa una primera imagen deformada y multiplicada de los dos amantes entregados a los preliminares. Del espejo me iré al plano real. Del plano real a detalles cada vez más concretos. Piernas, espaldas, torsos, torso con torso, espalda con torso, la curvatura de los cuellos, los sexos, las manos, las uñas pintadas y las no pintadas, las bocas, también sus caras, sobre todo sus expresiones. Con la ayuda de un pie me descalzo un zapato, luego el otro. Mi educación me impide subir en zapatillas encima de la cama, más aún si es ajena. Incesante mi bolsillo, la vibración del teléfono móvil. Sin perder el pulso agarro el aro luminoso con una sola mano como si se tratara del volante de un coche. Pongo la otra en el bolsillo y lo apagó. ¿Participaste en algún momento? No. ¿Tuviste ganas? Tampoco. Cuando estoy a punto de marcharme, el alemán coge la cartera y me alarga dos o tres billetes. Niemes an für die Arbeit. Muchas gracias, pero no. ¿Por qué no los aceptas? No se trataba de eso. Dice que ha visto el material y que le parece cine de autor. Quiere agradecértelo.